No todos los que gobiernan vienen de casta de reyes Más allá de que estemos de acuerdo o no con la frase, es esa No todos los que gobiernan vienen de casta de reyes No vienen de casta de reyes ¿De acuerdo? ¿Estás preparado entonces? Sí, tírale Bien, DJ preparado, crono preparado, adelante Una mano al aire, ciudad real, coño Mira qué coño me ladran, vienen con flows hermano cuando acobarda Mira yo ya sé que tarda, no es oro, todo lo que Mariano habla ¡Loco! Mira cómo va, es otro verso, yo solo hago la música Hago de mi letra única, porque no es oro ni rey, yo vivo de la república Solo vivo de eso, tranquilo porque yo tengo la ley Si quieres ahora yo me salgo, si veo al rey, me veo en la cara de Juan Carlos ¡Loco! Eso es oro, todo lo que tengo, hermano yo soy único Si quieres este es el hombre, ciudad real, pero ya no es real Hoy le voy a cambiar el nombre Como me molan, poné 14, y hoy cambié a 13 La monarquía ya no me apetece Que se vaya Felipe, que me aborrece Estupideces Viene con el rollo, no es el jefe No, eso no es todo lo que parece Ni ese receto de los que dicen serlo, ni ser jefe ¡Llega tu momento!